Música Hay un tupino bien y va Música 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 ¡Gracias! 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 Como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al Encuentro del Señor, unidos al rezar, Unidos en una canción, viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz del Señor resucitado estén con todos vosotros. Nos hemos reunido aquí esta mañana en el Cerro de Santana. Ella, su imagen, va a presidir nuestra Eucaristía. Sed bienvenidos todos a esta celebración cantera, pero que su gracia es ejemplo que nos trae. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!